El décimo séptimo de la Asociación Latinoamericana de Seguros Privados y de Sector Privado de la Salud viene de la Asociación Dominicana con total éxito, con participación de personas que nos visitan desde Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y algunas otras nacionalidades. Realmente tenemos los conferencistas de primer nivel y creo que va a ser muy provechoso todas las experiencias, enseñanzas, recomendaciones y otros puntos de vista que se están planteando para que podamos incorporar en nuestro modelo y en nuestro sistema mejores prácticas que nos ayuden a perfeccionar y a mejorar nuestro sistema de salud. Realmente el Seguro Familiar de Salud ha tenido importantes avances en estos 11 años desde su implementación, tanto en términos de lo que es la cobertura poblacional, pasar de menos de un 10% de la población cubierta a tener ahora el 75% de la población cubierta. Igualmente en las condiciones de cobertura, tenemos mejores coberturas, mejores garantías, más beneficios para las personas, la cobertura familiar. En fin, creo que se viene avanzando muchísimo, se ha recorrido un camino a una velocidad un poco incluso mayor de la que han recorrido otros países de la región y definitivamente ha habido una muy buena percepción también de la población en cuanto a los servicios que está recibiendo. También somos claros en decir que hay grandes retos, hay que continuar mejorando los servicios, los beneficios, aumentar la cobertura poblacional, pero en general el país va por muy buen camino. Yo, digamos que recordaría las palabras del gerente general, el señor Rafael Pérez Modesto, el cual decía que en el Consejo Nacional de Seguridad Social están representados todos los diferentes actores y sectores y que hay total libertad de plantear todos los argumentos a favor y en contra y yo estoy seguro que con las personas que están ahí participando se va a lograr llegar a algún consenso en beneficio del país. Al final yo creo que no es de contributivo ni de subsidio, insistiría un poco con lo que decía el señor gerente y es en el Consejo Nacional se están discutiendo, digamos, la propuesta de la superintendencia, observaciones a la propuesta, algunas complementarias, algunas en contra de algunos elementos y yo creo que lo ideal es esperar las decisiones del Consejo para ver cuál es el mejor modelo que a juicio de todos los actores se debe implementar.